Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y hoy estamos hablando de lo que es el tener el miedo y vamos a ahondar más acerca de esa emoción del miedo que el miedo tiene dos, digamos, dos perspectivas o dos maneras de verla. Una es el miedo biológico, es el miedo normal de reacción. Cuando se te aparece un animal, inmediatamente actúas porque te estás defendiendo y es un miedo para poder sobrevivir. Ese es el miedo normal y es aceptable. Y ese miedo... Oh my God, ¿cómo lo apago? Tengo mucho ruido. Ese miedo es un miedo normal, es un miedo, digamos, que nuestro cerebro reptiliano, ese cerebro que tenemos nosotros reptiliano, tiene como mecanismo de defensa. Entonces, el miedo es una emoción. Es una emoción que da como respuesta o que tiene como un, digamos, es un mecanismo de protegernos a nosotros como seres humanos para que tengamos una alerta y podamos estar vivos. Digámoslo, nuestros antepasados cuando vivían en cavernas, tenían miedo que un animal los atacara, entonces, pues, era la forma, era la alerta. Y nuestro cerebro reptiliano actúa de una manera, bajo un sistema binario. Y es, si tiene miedo, él inmediatamente toma dos acciones. O huye, se esconde o ataca. Hasta ahí... Oh my God, yo no sabía que cada que voy a empezar el video empieza la llamadera. Ay, qué desespero. Ya, casi me empiezo. Bueno, entonces, vamos en que primero tengo que entender nuestro cerebro. Vuelvo y le hablo. Yo le estoy hablando al cerebro reptiliano, a ese cerebro que tengo aquí atrás de mí. Al cerebro reptiliano. Porque es el cerebro base, es el cerebro raíz, es el cerebro que nos mantiene en supervivencia, es el cerebro que nos da la acción, es el cerebro que nos lleva a tomar acción. Y muchas veces no tomamos acción porque nos da miedo, porque el miedo nos hace esconder. Entonces, esa es la secuencia que nosotros estamos hablando. ¿Y de dónde viene todo esto? De una creencia que se llama no tengo y yo no tengo porque me da miedo. Entonces, ayer hablábamos de tres miedos básicos. Y es miedo porque hay una amenaza, porque hay un peligro o porque hay... Eran tres P. Déjenme que es que ayer las dijimos y se me olvidan. No está aquí mi bella y hermosa que me ayuda cuando se me olvidan. Eran tres miedo natural y es para mantenerme vivo. Amenaza, riesgo y peligro. Esos son los miedos naturales y son... No tengo que pensar. Simplemente es una alarma que tiene mi cuerpo para que yo pueda reaccionar. Y es una alerta, ¿sí? Es una alerta. Entonces, el miedo cuando es una alerta es un miedo que es bueno porque eso me ayuda a sobrevivir. Si viene un carro, inmediatamente mi cuerpo genera una alerta, genera una respuesta y hace que yo me proteja y huya porque me van a atacar, porque un carro me va a pisar, porque voy a suceder, porque va a haber un riesgo para mí. Ese miedo es bueno. Ahora, el miedo que no es bueno es el miedo que yo le tengo a, digamos, cosas que me pasaron cuando yo estaba pequeña y esos miedos son los que también nos paralizan y vamos a tomar un riesgo. Inmediatamente el cerebro nos protege. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo hago yo para que ese miedo no me atrape y yo pueda salir de ese miedo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy y también vamos a trabajar de, les voy a leer esto. La emoción del miedo genera en el sistema nervioso endocrino. Acuérdate que nosotros tenemos, nuestro cerebro genera por toda nuestra espalda, digamos, hay unas sustancias que son bioquímicas y se regan por todo el cuerpo y genera unas alertas. Entonces, el miedo genera en el sistema nervioso endocrino unas sustancias químicas, libera neurotransmisores o hormonas que luego se convierten en sentimientos y finalmente en un lenguaje o en una conducta. Las emociones sirven para establecer la conducta o una posición con respecto al entorno. Y nos impulsa hacia atrás, nos impulsa, tiene dos movimientos, o nos acerca a las cosas o nos aleja de las cosas. Y a veces hay personas que se alejan y hay un miedo escondido y piensan que es que son muy de malas o que es que eso no es para ellos o que, no sé, tienen ese miedo. Es una reacción, es una respuesta, es un reflejo que el cerebro tiene como mecanismo de defensa. La pregunta es, defensa de qué, a no ser de que sea un animal, un accidente, algo que vayas a morir o que esté en riesgo tu vida. El resto va a ser un miedo que va a ser un miedo anclado. Entonces hoy vamos a trabajar el miedo, ya vimos el miedo fisiológico que es normal. Ahora vamos a trabajar el miedo neurótico, el miedo de nuestro cerebro que quedó anclado por memorias del pasado. Entonces hay miedos ocultos y esos miedos son cuando nosotros estábamos pequeños y hay otros miedos que es visualizo el futuro y hay un riesgo y el cerebro me protege del riesgo. Entonces, exactamente, entonces hay uno que es el miedo fisiológico que es el cuerpo, un miedo normal. Y el otro es psicológico. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a seguir. Quiero, quiero, como cosa rara, quiero escribir, pero, ok. Antes de continuar me pueden ayudar a compartir el video, si son tan amables. Hola, Vane, ¿cómo estás? Feliz día. Miedo, miedo psicológico. Exactamente, Vane, así es. A ver, listo, yo ya publiqué mi video. Bueno. Entonces, yo quiero entender cuando vuelvo, insisto, cuando tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro está conectado con todo nuestro cuerpo, está conectado por medio de la espalda y la, digamos, estamos trabajando lo que es el chakra raíz, el chakra base, es el chakra que nos lleva a la acción. Pero nosotros no tomamos acción a lo que tenemos que hacer porque nos da miedo. Ese miedo es porque en nuestro cerebro inconsciente tiene unos programas grabados de que hay una amenaza, que va a haber un riesgo o que necesita protección. Entonces, si yo aprendo a entender y mi cerebro reptiliano aprende a entender que ese miedo es un miedo y es una alerta. Yo no tengo que vencer el miedo. A nosotros a veces, venza el miedo, contrólelo. No, no, no lo venza, no lo controle, simplemente entiéndalo, que tiene algo que enseñarle. Usted no tiene que controlarlo, usted tiene que decirle, ok, me rindo a sus pies, señor miedo. Hable con él, hable con él, dígale, ok, a ver, me venzo ante ti. Entiendo y hable con él y dígale, mire, me gustaría, antes de continuar, me gustaría que me dijeran qué es el miedo, porque el cerebro cuando entiende qué es el miedo, para qué sirve, inmediatamente empiezas a comprender. Y cuando empiezas a comprender, empieza a haber cambios. Entonces, el primer cambio es darle claridad a tu cerebro. ¿Qué es el miedo? Si me lo pueden escribir. ¿Qué entendiste como qué es el miedo? Escríbelo. Si no me lo quieres escribir aquí en la computadora porque te da pena, porque mucha gente le da pena escribir o no quiere escribir porque piensa que no sabe escribir o porque se limita su mente y dice estoy manejando o porque simplemente no tengo la capacidad y solamente estoy escuchando. Entonces, no importa. Pregúntate qué es el miedo y quiero que te des una respuesta. Hola, María. Un placer saludarte. Muy buen video. Gracias, José. Entonces, me gustaría que lo escribieras y si no, que lo pensaras y si no, te lo voy a volver a definir como yo. María Emilia Cardona lo entendió. Como yo lo haya entendido, no quiere decir que tú lo tengas que entender. Por eso te pregunto, ¿qué entendiste? ¿Qué es miedo? ¿Para qué te sirve? ¿Y es bueno o es malo? Bueno, esa es lo que quiero que sepas hasta hoy. Entonces, voy a leer miedo. Primero, el miedo es una emoción. Segundo, las emociones son pasajeras y son emociones que nos ayudan a defendernos. Todas las emociones, así sean, negativas como el miedo, que dice uno que el miedo es negativo y el miedo no es negativo. El miedo es una emoción para protegerme. Es una respuesta a algo que yo tengo que aprender. Entonces, primero, la emoción del miedo genera en el sistema nervioso endocrino unas sustancias químicas. Libera neurotransmisores o hormonas que luego se convierten en sentimientos. Si no sabes manejar el miedo, a largo plazo se convierte en un sentimiento. Y finalmente, ese sentimiento se convierte en un lenguaje. Entonces, te conviertes en una persona miedosa, en una persona que nunca toma acción, en una persona que siempre está escondida, en una persona que siempre y cada vez está más lejos y más lejos y en vez de caminar para adelante, camina hacia atrás. ¿Ok? Hasta ahí, quiero que parar acá y ver qué entendieron. Porque el punto aquí es cuando mi mente entiende, dice, oh, ya entendí. El miedo es una reacción. Ok, el miedo es una respuesta. El miedo es un reflejo. El cerebro tiene un mecanismo que se llama miedo y me protege. Inmediatamente cambia nuestra perspectiva. Aprender cómo hablarle y aprender a llevar el miedo para que no sea un sentimiento. Exactamente, Vanessa. Exactamente, Vanessa. Entonces, hasta ahí voy a leer lo que me escribieron, porque de acuerdo a eso, con solo una persona que me haya contestado, trabajo con esa persona y continúo con el otro paso, que es cómo manejar ese, o no manejar. Yo pienso que no debo de usar la palabra manejar, controlar. Simplemente, hola Isidro, ¿cómo estás? Simplemente voy a leer y vamos a continuar. Listo. Vamos a hacernos amigos del miedo. No vamos a hacer, no vamos a controlar nada, porque si yo le digo al cerebro que lo voy a controlar, si yo lo amenazo, si yo le veo que va a haber un riesgo, pero inmediatamente ustedes me van a sacar de aquí y el cerebro les va a decir, ¿sabes qué? María Inés habla mierda. Sálganse de ahí que no van a aprender nada. Entonces, yo no lo voy a controlar. Tranquilo, mi cerebro hermoso, que yo no le voy a hacer daño, ¿ok? Así que hablarle al cerebro, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar. Marco, cuéntame, ¿qué entendiste como miedo? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es? Entonces, esas tres preguntas son importantes. Carlos, ok, vamos a ponernos. Moda Express, hola, ¿cómo estás? Carlos Espinosa, hola. Lupita Geterán, hola. Adolfo, ¿cómo estás? Mo, 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 mo. José Espinosa, Vane Muriel. Vane dice el miedo psicológico es fisiológico. Exactamente, el fisiológico es el que es, hay dos. Uno que es del presente y ese está bueno porque nos está salvando. Y el que es del pasado, del futuro, es el que tenemos que trabajar ahorita. Listo. Hola, ¿cómo estás, Vane? Ascari, hola, ¿cómo estás? José de la Cruz, hola María Imelda, Cardona, un placer saludarte. Muy buen video. Yes, yo soy amiga del cerebro reptiliano. Yo lo amo. No, miedo es angustia, desasosiego por algo que está pasando, por un cambio, un riesgo. Eso, Vanessa, esa es mi amiga. Bravo. Isidrola, qué gusto saludarte. Miedo es una emoción si ocurre al instante. Si permanece en el tiempo, se convierte en sentimiento. Bravo. Eso, gracias. Thank you. Vanessa dice, ¿cómo hablarle y aprender a llevar el miedo para que no sea un sentimiento? Voy a anotar esa pregunta porque la vamos a trabajar. ¿Listo? Gracias, Vanessa. Vanessa, ¿cómo hablarle y aprender a llevar el miedo para que no sea un sentimiento? Perfecto. Bravo. Sí, viste, Vanessa, que ya tu cerebro te prestó neuronas porque solamente con el hecho de hacer la pregunta de cómo es porque pude captar la atención de tu cerebro. Entonces, tu cerebro, si quiere cambiar, entonces, tu cerebro dijo, ay, sí, dígame, yo quiero saber, qué lindo, hermoso, I love you. Ya te voy a contestar, Vanessa. Hola, Isidro. Saludos, coach. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto saludar, Isidro. Continuamos. Listo. Entonces, vamos a trabajar, ustedes, vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo? Bueno, ya entendimos esa parte. Ahora, hay otros miedos que ese es el miedo, déjenme que es que aquí, ustedes, miren todo lo que yo tuve que hacer para entender lo que les estoy diciendo. Porque tengo que escribir para poder entender. Oh, my God. Ah, es cuando logro que mi cerebro entienda que yo, con un pensamiento, con una creencia, amarro todo mi cuerpo y lo convierto en no actúo. Entonces, yo entendí lo siguiente. Yo lo entendí de esta manera. Mi cerebro rectiliano actúa en el presente. Y el miedo es una protección, es una defensa que yo tengo. Entonces, hay un peligro. Entonces, ese peligro, mi mente, la mente trabaja en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. Y, lógicamente, este es mi presente. Este momento es mi presente. Yo estoy en este momento haciendo mi amiga del miedo, porque ya el miedo a la cámara, el miedo al que dirán, el miedo a lo que ustedes piensen de lo que yo hablo, ese miedo yo lo trascendí. Entonces, el trabajo de nosotros es trascender el miedo, es no vencerlo, pero ¿cómo lo trasciendo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si es un miedo que me van a atacar, yo no tengo que pensar, simplemente reacciono. Ese es el miedo natural, normal. Ahora, si lo que tengo es miedo a la cámara, un ejemplo, vamos a hablar de la cámara, o si quieren hablar de algún miedo en especial, me dicen y lo trabajamos. Pero yo voy a trabajar un miedo a la cámara, hay gente que le tiene miedo a la cámara, no le gusta, no les agrada. Entonces, ese es un miedo imaginario. Ese es un miedo de tu mente. No es de mi mente, es de tu mente. No es un miedo de un gorila, es un miedo imaginario. Entonces, lo primero que tengo que entender de cómo hablarle y aprender a llevar el miedo para que no sea un sentimiento es, ok. Primero, me doy cuenta, acuérdese que son cinco herramientas cuánticas. Siempre vamos a usar esas cinco herramientas cuánticas para solucionar el problema. Cuando hablo de cuántico es porque estamos involucrando el tiempo pasado, el tiempo presente, perdón, el tiempo presente y el tiempo futuro. Yo, María Imelda, entiendo mi tiempo como el pasado que está atrás, este es mi presente y el futuro es el que está adelante, ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, en ese momento me doy cuenta que tengo un miedo imaginario. Entonces, el primer paso es, si me lo pueden escribir ahí, ¿qué entendiste como el primer paso de cómo hablarle y aprender a llevar el miedo para que no sea un sentimiento? Entonces, ¿cuál es el primer paso, Vanessa, antes de continuar? Porque quiero que me lo escribas y yo también lo voy a escribir. Tres, cuatro, cinco. Y las herramientas, estas son cinco herramientas, son cuánticas, porque estamos involucrando el tiempo pasado, presente y futuro. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, el primero es, hago una pausa y le doy claridad a mi cerebro. Primer paso sería detectarlo, exactamente, detectarlo. Detecto, detecto, observo, ¿sí? Y hago una pausa. Ok. Entonces, hago la pausa y supongamos que sea miedo a pararme frente a la cámara, miedo a hacer un video. O miedo, lo voy a poner facilito. Traten de empezar primero a buscar los miedos más bobitos, más tontitos, ¿sí? No miedos muy, muy, muy grandes, sino miedos tontitos, miedos bobitos, miedos bobitos como este, como tenerle miedo a la cámara, ¿ok? Entonces, lo detecto y me paro frente a la cámara o me paro mentalmente frente a ese miedo y hablo con él y le digo, bueno, vamos a mirar la cámara. Esta cámara, y me hago tres preguntas, ¿cuál es, de qué es lo que, el miedo de que te protege, Vanessa? Te protege de la amenaza, te protege de, déjenme un segundo, que es que aquí tengo, te protege de, se me olvidó, te protege del riesgo, y te protege del peligro. El primer paso sería detectarlo, listo. El segundo, le pregunto a la cámara o al miedo que tengo, le pregunto, ok, esta cámara, esta cámara me está amenazando, ¿cuál es la amenaza que veo en poner mi cara frente a esta cámara? ¿Cuál es el riesgo que tengo de estar frente a esta cámara? ¿Cuál es el peligro que tengo de estar frente a esta cámara? Entonces, las respuestas van a surgir, ok, de que amenaza que alguien haga uno un comentario y amenace contra mi integridad, puede ser. También, que haya un peligro de que alguien sepa donde yo estoy y como nosotros todos queremos ser escondidos y que nadie nos descubra, entonces me voy a ver descubierto y hay un peligro porque tal, entonces empiezo a tener una lista de amenazas, una lista de riesgos y una lista de peligros. ¿Qué hago con ellos? Nada. Acuérdese que el tercer paso es, acepto. Nada. Y me quedo observando y digo, ah, pero es que esto, no. Y si Vanessa hace un mal comentario mío, ¿qué pasa? Nada. O sea, ¿por qué? Porque yo simplemente estoy haciendo lo que yo quiero hacer y a mí me gusta hacer esto. Ok. Y empiezo a conversarme, empiezo a darme respuestas, empiezo a decir, ah, pero no pasa nada. O sea, si usted habla mal de mí, ¿cuál es el problema mío? Yo no tengo ningún problema. Es tu opinión, te la respeto y no pasa nada. Entonces, acepto. Cuando yo puedo, acuérdate de la dimensión. Este, aquí estás. Aquí está el miedo. ¿Qué pasa? Y aquí está, digamos, la inacción. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos trabajando. Miedo, inacción. Entonces, cuando yo me paro acá, con ojos de observador, observo el miedo, lo integro, y ahí ya tengo, acuérdate de la tercera, digamos, de esa tercera dimensión. Me subí y pude ver el problema. Entonces, cuando yo veo el problema, yo lo integro. Esta es una herramienta cuántica, lo integro. Y entonces, empiezo a decir, ok, entonces, bueno, vamos a hacer, aunque sea una prueba. Y para eso es el reto de los 45 días. Porque como tenías un programa, sí, debo de ser observadora y trascenderlo. Exactamente. Entonces, aquí vas a ser observadora. Hasta ahí, ya veo que lo pudiste comprender. Entonces, observo y veo, ah, ya. Entonces, cuando ya lo puedo, ya lo observo, inmediatamente me paro en este otro lado. ¿Sí? Me paro en este otro lado y lo puedo comprender. Lo puedo aceptar. Y lo puedo trascender. Y digamos que lo volteo. Es como si, es que me gustaría como tener algo que fuera más, que se dejara. Mira que este ya es un otro lado y aquí vas a crear otra dimensión. Aquí ya estás creando la cuarta dimensión. O sea, ya puedes crear otro modelo porque tú trascendiste el miedo. Ya no estás aquí. Ya no estás en esta línea. Ya lo pudiste trascender. Ya lo pudiste. Y ahí quedan ya esos cuatro, digamos, esos cuatro caminos que tú pudiste ver la situación desde cuatro puntos de vista diferentes y pudiste integrar, comprender y trascender. Tú trasciendes cuando dejas de repetir. Por ejemplo, este hacía siempre lo mismo. Ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora lo cambiaste. ¿Lo puedes ver? Me gustaría que me dijeras cómo vas a trabajar un miedo, cómo lo vas a practicar, porque esto no sirve como simplemente teoría. O sea, esto es para aplicarlo. Esto es para que lo apliques en tu vida. Esto no es para que, digamos, ah, sí, tercera dimensión, cuarta dimensión, claro, la primera y la segunda, pero ¿y qué? ¿Y eso para qué sirve? No, hágalo, vívalo. Y por esa razón es que hacemos el resto de los 45 días. Ay, ¿qué se me hizo? Acuérdate, acuérdate, Bane, que este vaso estaba vacío y que cada día hago, estamos trabajando una creencia que se llama yo no tengo. Esa creencia que yo no tengo dinero, esa creencia de que me da miedo del riesgo, esa creencia de que me da miedo perder, esa creencia de que me da miedo todo, entonces que no tengo acción. Entonces estoy trabajando el cerebro reptiliano y entonces estoy entendiendo y entonces estoy todos los días a las 11 y 11. Estoy trabajando, estoy invirtiendo tiempo en mí, me estoy dedicando tiempo, estoy aprendiendo, estoy teniendo claridad en los conceptos, estoy practicando, estoy teniendo disciplina, estoy dándole nueva información a mi cerebro, estoy cambiando la perspectiva, estoy enfrentando mis miedos, estoy aceptándolos, estoy reconociéndolos, estoy, oh my God, mira cómo he aprendido. Yo, yo, María Imelda Cardona, he aprendido muchísimo. Ustedes no saben cómo he aprendido porque cada día creo más en mí y ese es mi trabajo. Mi misión es creer más en mí. Tu misión, Lupita, es creer más en ti. Gabriel, tu misión es creer más en ti. Entonces cada día esta red neuronal, véala acá, por favor, necesito que la veas. Por favor, mírala. ¿Sí la ves? ¿Sí ves esa red? Estas neuronas, estas neuronas son nuevas. Las neuronas no se dañan, las neuronas no se quiebran, las neuronas no se pelea con ellas, las neuronas simplemente las vamos a dejar de usar y vamos a crear nuevos caminos neuronales. ¿Y cómo se crea? Todos los días, todos los días, a la misma hora, por el mismo canal. Voy a ir a practicar. Lo que aprendí hoy lo voy a practicar. Lo que aprendí hoy lo voy a vivir. Lo que aprendí hoy lo voy a experimentar. Lo que aprendí hoy lo voy a integrar. Lo que aprendí hoy lo voy a aceptar. Lo que aprendí hoy lo voy a comprender. Y vamos creando nuevos caminos neuronales. Y esto va a llegar un momento que lo vas a ver, pero con paciencia, con constancia, con disciplina, con enfoque, con atención. Vas a ver que esto se va a llenar. Lo vas a ver. Pero cuando lo veas lleno, no creas que es que yo fui muy de buenas. No creas que es que yo me la gané. No, 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 no. Yo la trabajé. Yo la trabajé y así te va a pasar. No creas que va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que aprender de la naturaleza. Esto. Una gallina se llena de grano en grano. Un árbol crece. Primero se entierra. No se ve nada. Y después florece. Pero tenemos que empezar por la raíz. Y la raíz es, se empieza por uno. Y uno es la raíz que nosotros estamos trabajando. Es el chacra raíz. Son siete chacras y hay siete personas acá. Y ayer estuve con el 777 y me encantó porque ese siete es un número. Vamos a trabajar 777 y hoy apenas estamos trabajando. Si me demoro un año en el uno. Ok, no importa. ¿Cuál es el afán? Tengo muchos años para vivir. Es tener la paciencia necesaria para crear nuevas redes neuronales. Estamos con una programación de años ancestral. Entonces requerimos de paciencia. Somos unos niños. Yo soy una niña que acabé de despertar. Es más, yo no sé si estoy despierta o estoy dormida todavía. Entonces no importa la edad. Tengo 50 años. Muy, muy, muy contenta de tenerlos porque es la experiencia vivida. Entonces no lo leí en un libro. Lo he vivido. Con mi propia sangre. Como decimos nosotros. Listo. ¿Qué aprendiste hoy? Acuérdate de esta técnica, Vanessa. Vanessa. Vane, cuéntame qué aprendiste. Bueno, listo. Vamos a seguir. Hola, Lupita Martínez. Este estaba extrañando. Ok. Vane, me puedes... El primer paso sería detectarlo. El segundo, observadora y trascenderlo. Bueno, ¿tienes algún paso más? O ¿qué aprendiste hoy? ¿Pudiste comprenderlo? ¿Viste toda la película completa? Y mañana quiero... Quiero cerrar... Quiero continuar con esta parte del miedo porque... A ver, ¿qué más? ¿Qué más hablo del miedo? Yo creo que por hoy ya estamos... estamos... bien de la información. Lo que mañana vamos a seguir trabajando es sobre esas emociones que se generan en ese chacra raíz. Una de ellas es el miedo. Y vamos a, digamos, a reprogramar el miedo con algunas frases. Pero eso ya lo vemos mañana. Hoy la frase que teníamos era esta. Espérate un momento. No es valiente quien no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Esa frase me gusta. La podríamos practicar. No me la inventé. Es una frase que está puesta para nosotros. Vuelvo y la leo. No es valiente quien no tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarlo. Volvámonos coquetos con nosotros mismos. Volvámonos, volvámonos coquetos, conquistémonos. No los... no controlemos. No queramos ser controladores. No queramos vencer. ¿Sabe que yo no voy a vencer a nadie? Yo voy a conquistar. Y en la medida en que yo me conquisto, y en la medida en que yo me aprendo a conquistar, conquistar mis miedos. ¿Cómo se conquista una mujer? A ver, los hombres. ¡Ey, hombres! ¿Cómo se conquista una mujer? Está buena la pregunta. ¿Cómo se conquista? ¿Ve? Mañana trabajamos eso. ¿Cómo conquisto? ¿Cómo conquistar a una mujer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ay, no! Los hombres no contestan. ¡Ja, María, hombre! ¡Qué cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Bueno, Vanessa, entonces, debo detectar y observar el miedo. Me pregunto cuál es la amenaza, el riesgo, el peligro de ese miedo. Debo aceptarlo. Perfecto. Y aceptarlo, integrarlo, y en el cuarto lo comprendes y puedes crear otra dimensión. Te faltó esta. ¡Ah! Ya con esto terminamos. Mira, lo voy a volver a hacer para que lo puedas ver. Aquí estás. Aquí está tu miedo. Acuerda que este es el patrón. ¿Sí? Y aquí abajo está la inacción. Listo. Entonces, me paro acá, lo observo, y lo integro. ¿Sí? Y luego de que tú lo puedes observar, ahí formas la trinidad, que es la tercera dimensión. ¿Sí? Y luego de que formas la tercera dimensión, ya no te tienes que mover en este, en este, en este, digamos, en este patrón, ya no te mueves acá, sino que te puedes mover acá, en este, y aquí formas el cuarto, entonces aquí lo acepto, lo comprendo, no peleo con él, y me empiezo a mover, y me empiezo a mover en este patrón. Entonces, mira que cambias la energía. Vanessa, ¿hasta ahí? ¿Te quedó clara? Y si no, de igual manera, esto lo vamos a estar, cada, esta técnica, son cinco, cinco pasos, digamos, son esos cuatro pasos, que voy a formar, la cuarta dimensión, la cuarta perspectiva, y puedo integrar, armar, esa trinidad dentro de mí, pero eso lo vamos haciendo con, digamos, despacio, acuérdate, que estamos llenando este vaso, no hay afán, tenemos, si me muero hoy, no pasa nada, y si te morís hoy, no pasa nada, y si no, mañana estamos aquí, y mañana seguimos hablando, listo, bueno, los dejo, muchas gracias, ayúdenme a compartir el video, los quiero mucho, no los conozco, pero los, los, los quiero mucho, ok, debo detectar y observar el miedo, me pregunto, cuál es la amenaza, el riesgo, el peligro, de ese miedo, lo debo aceptar, y lo debo de integrar, sí, contigo aprendo mucho, gracias, I love you, Vane, te quiero mucho, no te conozco, pero, pero, pero me, me ayudas muchísimo, de verdad, me ayudas mucho, cuando me, cuando me contestas, y, y yo creo que, el sentido de esto es, que lo practiquemos, que lo podamos vivir, y, todo esto, es por medio de este reto, de 45 días, con María Imelda, y, nos estamos aprendiendo, a, a, a integrar, a conocer, y la verdad que, te agradezco muchísimo, bueno, los dejo a todos, muchas gracias, Javier Solís, muchas gracias, eh, Anthony, Ramí, Anthony Ramírez, eh, a Gabriel, a Lupita, eh, Lupita, me hiciste falta, Isidro, chao, los hombres no me dijeron, cómo se conquista una mujer, a María, cómo se conquista una mujer, necesito conquistar a mi cerebro, bueno, mañana, mañana vamos a hablar eso, mañana vamos a hablar, cómo se conquista una mujer, no, eh, quiero saber cómo se conquista, el cerebro reptiliano, bueno, los dejo, mañana hablamos, chao.